...reunir toda la información sobre los recursos turísticos... ...accesibles en nuestro país... ...más de 1.500 destinos adaptados en España... ...es lo que ofrece esta red social creada en Jaén... ...pionera en facilitar a las personas con algún tipo de discapacidad... ...que planifiquen sus viajes para hacerlos de manera autónoma. Tú puedes geolocalizar toda la experiencia... ...y una vez situado por ejemplo en el Museo Thyssen de Málaga... ...puedes ver todos los servicios turísticos accesibles que hay alrededor... ...de manera que así facilita notablemente la visita... ...no tienes que estar organizando continuamente búsquedas". Creada en 2011 Puedo Viajar se ha convertido en un referente en España... ...para más de 100.000 usuarios únicos desde que comenzó a operar... ...y empieza a serlo en Europa... ...de donde recibe un 10% de las peticiones de información. "...para mí un viaje accesible empieza desde que salgo de la puerta de mi casa... ...el transporte, poderte montar en un tren o en un autobús que sea accesible... ...cuando llegas a esa estación de autobús, a esa estación de tren... ...que puedas desplazarte sin ningún tipo de problema". "...si pueden acceder con facilidad a todo el recinto... ...o si hay zonas que no pueden visitar... ...luego hay personas con discapacidad auditiva que lo que pretenden... ...es enterarse de las descripciones y de lo que se está hablando". "...la experiencia turística tiene que abarcar todo lo que es la experiencia turística... ...es decir, comer, dormir, qué hacer, qué ver". "...la web propone rutas a los usuarios... ...pero sobre todo les permite diseñar su propio viaje con total autonomía". "...sean cuáles sean las necesidades, todos tenemos el derecho... ...de poder disfrutar del patrimonio, de la historia, de la naturaleza... ...y de cualquier recurso, porque es de todos". En la Unión Europea hay unos 50 millones de personas con discapacidad... ...que buscan servicios turísticos y necesitan conocer... ...el grado de adaptación de los destinos. "-Gracias por ver el contrario, gobierno y el Congreso de Hacienda en el lato". Gracias.